Ta, ra, ta, 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 ta. Ahora, aquí hay dos. La primera es... Ta, i, ta, i. Casi como tau. Ahora, el tau es tau. Dura dos. Este también dura casi dos. Ta, i. Pero antes de que se acabe el tiempo dos, tengo que hacer rápido el ti. Ta, i, ti, 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 ta, i. ¿Ven? Este es bien rápido. Vamos a decirles. Una, dos, tres. Ta, i, ti, 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 ta, i, ti. No se emocione. Entra aquí.